Ahí le cargamos el micrófono por ahí, el micrófono. Atención al movimiento de la puerta. Amigo, Juan y Acevedo, váyase preparando. Juan y Acevedo, váyase preparando, amigo. Atención mis amigos, porque viene la moto completamente de lo mejor. Es uno de los mejores chinetes que tenemos en Dallas, Texas. Y uno de los mejores corazos de Rancho La Huerta también. Atención cámaras, amigos de Prodiciones Guerrero, mucha atención. Porque viene una gran montona. Autorizando por detener el siguiente mundo para ustedes. Vengan ganas, un toro que le está jugando completamente cortito. Es el güero Monclova de Rancho La Huerta. Es el amigo Francisco Castillo, se lo está ganando facilita. Un toro que se le está levantando, creyendo que se sigue diciendo. El amigo Francisco Castillo se le está quedando. Ya que no solo, no le hagan sombra, no se acerquen. El güero Monclova está perdiendo en esta buena noche. Hoy, 5 de agosto, aquí en la plaza México de Córdoba, se le está quedando el amigo Francisco Castillo. No podan, la pesadilla de los ganaderos, igual va a acontecer. Usted no me sacerá decir. Vamos a ver, amigo Francisco. Los venís y se queda por detener los elementos de caballo. Usted nos ha sido la seña. Preparando su bajada, el amigo Francisco Castillo, en ese güero Monclova que hoy ha perdido aquí en esta bonita plaza. No quiere el gasto, me parece. Se va a bajar limpiamente, como se ha costado en el estado de San Luis Potosí. Ahí quiere bajar pierna por delante y prestarle la mano. Recuerden que se baja, si se le quedas en el toro, estará acumulando puntos para su equipo. Por parte de Dallas, yendo por delante, prestarle la mano. Que de esto se aplaude, compadre. ¿Qué más podemos pedir? ¿O no lo van a confiar? Y señoras y señores, lo que el público quiere mirar, vengase al centro del ruido Francisco Castillo. Vengase para que el público le reciba con un fuerte aplauso. Vamos a brindarle fuerte el aplauso, él es el amigo Francisco Castillo. La revelación del año 2012. ¡Ay! Se le quedó al güero Monclova aquí en la Plaza México de Huervor. ¡Ay! El güero Monclova ha perdido. ¡Francho el dorado! Esto es lo que queremos ver. Traemos lo mejor y en esta torne la puerta se abre. El toro Angelito Alberto Chavarría de los Grandes Jinetes. Ahí están usiéndose, agarrándole el ritmo. Usiéndose toro y jinete. Plaza México Alberto Chavarría. ¡Qué toro! ¡Qué jinete! La superación de la marca del toro Angelito Alberto Chavarría. Y loco ya se ve del más pequeño. Este jinete que anda subiendo como la espuma. Escalando, pendagos así. Otra monta de competencia que estará siendo firmada por las cámaras de producciones Guerrero. Un toro que intensa aportarse de ver autorizando puerta. Ahí tenemos la presencia del amigo Juan Acevedo. Un toro que le empieza a trabajar en cortito. Un toro que le está dando batalla, que le está dando reparo. El amigo Juan Acevedo viene agarrado. ¡Venga más! Es uno de los grandes de los dos de Potosinos. De los grandes de la dinastía Acevedo. Se le está quedando este tremendísimo toro llamado El Circuito. Un toro que sigue perdiendo poco a poquito. El amigo Juan Acevedo ya le sacó una mano. Ya está preparando su bajada. Vamos a ver, amigo Coni. Usted nos dice si quiere la aportación de los amigos lazadores. Toro totalmente asegurado. Y el amigo Coni ya está preparando su bajada. Vamos a ver las cámaras bien al pendiente. Producción Castillo, como siempre, presenta en los grandes eventos de Jaripeo. Vamos a ver, mis amigos. Ahí vemos que está preparando su bajada el amigo Coni Acevedo. ¡Vamos a ver enhorabuena, amigo Jaime Torres! Ya que le ha quitado el invicto al Mosquito de la Huerta. Viene Jaime Torres de Catarina, mis amigos. Monta el toro que le llama. La puerta está abierta. Ahí está Jaime Torres montando este toro. Un toro que se levanta bonito. Ahí está golpeando Jaime Torres de frente y de la parte de atrás. Este toro que sorprende a Jaime Torres, que no hemos visto caer en este año. El novio americano ya ha golpeado un toro ciertísimo. Vamos a ver cómo se encuentra Jaime Torres. Hay que darle el auxilio. Este toro que le ha golpeado a jinete Jaime Torres. De repente, las cosas salen por ahí. Nos sorprende. Este toro que le alcanzó a pegarse al frente. Aún así, los resorteos del reparo le pegó en la parte de atrás. También en la parte de atrás del amigo jinete Jaime Torres. Es que vamos a darle los auxilio. Los amigos paramédicos están presentes. Pues hay que darle auxilio porque lo golpeó en un instante de enfrente y de la parte de atrás de su cabeza. Vamos a ver cómo se encuentra Jaime Torres. Ojalá que todo esté bien. Que le den espacio, que le den espacio. Hay que darle espacio. Jaime Torres está despierto. Déjeme saberlo. Amigo jinete floja en las escuelas. El cinturón. Denle espacio al jinete porque sí lo alcanzó golpear. Alcohol. Algo de alcohol. Alcohol. Algo de alcohol. Algo de alcohol. Amigos del público. Amigos de por ahí empresarios. Amigos del corazón de nuestro público. Ya despertó. Gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno que el público está con nosotros. Estamos acostumbrados a ver este tipo de situaciones. Afortunadamente ellos siguen amando el deporte del jaripeo. A estos jinetes apasionados por el deporte jaripeo. Todos ellos de San Luis Potosí. Vamos a brindarle otro aplauso que nada nos cuesta a este amigo jinete Jaime Torres. Que ya está bien. Gracias a Dios por eso son buenas las oraciones. A un inicio de los jaripeos. En cual americió la oración indispensable y previsional gente. Y también para encomendarnos a Dios Todopoderoso. Para que todo salga bien. Hoy Jaime Torres. Es bien golpecillos. Pero ya. En el salón. Y de la moto del amigo Lupillo Galván. El evangelal. Hay un seis de virongas y se le queda. Corazo del rancho. La huerta. La pesadilla de los jinetes. Atención mis amigos. Autorizando fuerte tema la siguiente moto para ustedes. Es el amigo Lupito Galván de la general defendiendo su bonito. Es el toro que le está reveteando. Es el toro que le sigue bajando. Vamos a ver mis amigos. No se acerquen. Déjenlo solo. Déjenlo porque hay un seis de por medio. Siempre y cuando el amigo Lupillo Galván se le va a quedar a este toro llamado al engaño. Déjenlo solo. No se acerquen. No se acerquen. Déjenlo solo. Déjenlo solo. No le hagan sombra. Dos montas de poder a poder. Finete contra toro. Toro contra finete. El amigo Lupillo Galván se está llevando la victoria. Se está ganando un seis de virongas que le está formando. El lindo público que está presente. El público que le gusta las grandes emociones. Las grandes montas al estilo San Rito Tosí. Vamos a ver. Ahí está la bajada. Vamos a brindarle fuerte. ¡El aplauso! El aplauso para el amigo Lupillo Galván. El gran general. Mucho cuidado. No lo vaya a pisar este toro. Va a ir acercando el seis de virongas. El gran general. Así como lo interesa. Y eso es cierto, compa. Es el mismo tosí. El corridazo de San Luis, mis amigos. La gente de Matehuala me está pidiendo. Echale otro cuartazo al macho, compa. Y esto dice. Autorizando puertas, mis amigos. Y es el último punto de la noche. El Internacional. Oye, brámole San José del Terremoto. De que vienes a sudarito. Una monta parrana en el estilo San Rito Tosí. Y ahora. Un todo lo que hay que nos está reparando. No voy a tu vuelta. Una de las mejores montas de la noche. El Internacional. Oye, brámole San José del Terremoto. Otra víctima más que se está quedando. Señoras y señores. El amigo Toño Bravo. Sigue con los echados lujos. Él está quedando en su torno paredes. Vamos y caballeros. Las mejores montas que hemos visto. Hasta el momento. Mucho que hay en los hijos y caballos. Vamos a ver. El amigo Toño Bravo preparando su bajada. porque es uno de los grandes en el estado conocido. ¡Esto se aplaude, mis amigos! Última moto de la noche. Todos invitamos a bailar el cantofón al toro. Y cuando caiga el toro, todos los acentos en el ruido. ¡Esta es la noche! Y cuando caiga el toro, todos los acentos en el ruido. ¡Esta es la noche! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa notificaciones! 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 ¡Suscríbete y activa notificaciones!